ni leer ni escribir. Esta es la mejor afición para aumentar el bienestar emocional según la ciencia. Descubre la mejor afición para tu bienestar emocional. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy quiero hablarles sobre algo realmente interesante. Cómo nuestras aficiones pueden influir en nuestro bienestar emocional. Sabemos que las aficiones son clave para sentirnos bien, ¿verdad? Y la ciencia lo respalda. Desde médicos hasta psicólogos, todos coinciden en que nuestras actividades favoritas pueden ser una verdadera terapia para el alma. Recientemente, investigadores de la Universidad de Cardiff descubrieron algo sorprendente. El crochet es la mejor afición para aumentar nuestro bienestar emocional y calidad de vida. ¿Quién lo hubiera pensado, verdad? ¿Por qué el crochet? Porque estimula nuestro cerebro, despierta nuestra creatividad y nos conecta con los demás. Es una actividad social en sí misma. Y no solo eso, amigos, el crochet también tiene beneficios físicos increíbles. Desde reducir la presión arterial hasta mejorar nuestra motricidad, es asombroso lo que una simple actividad puede hacer por nosotros. Recuerden, cualquier hobby que nos haga sentir bien es válido. Ya sea leer, escribir o hacer crochet. Lo importante es mantenernos activos y alejarnos del sedentarismo. Así que ya saben, tomen esas agujas y hagan magia. Cuéntenme en los comentarios, ¿cuál es su hobby favorito para sentirse bien? Estoy emocionado de leer sus respuestas.